Para construir el Yucatán del futuro, debemos plantear desde hoy las mejores soluciones que nos permitan reforzar lo que ya construimos y seguir avanzando para enfrentar los retos que vienen y por eso el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó la Agenda 2040, iniciativa que realizaremos juntos las y los yucatecos de las manos de los expertos, con el objetivo de plasmar los retos y necesidades que enfrentamos como población, con proyectos y metas para lograr la reactivación de nuestro estado de manera inmediata, pero también a mediano y largo plazo. En el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, Vila Dosal dio a conocer los pormenores de este documento que plantea un diálogo abierto con los diversos actores de la sociedad para la conformación de las líneas estratégicas y en la definición de proyectos prioritarios para reforzar lo que se ha avanzado y seguir haciendo frente a los retos que vienen. Por su parte, el coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad INCO, Manuel Guadarrama Herrera destacó que Yucatán es conocida como una entidad con un estado de derecho sólido, pero también como uno de los estados con mayor seguridad, lo que lo pone entre las entidades más competitivas del país. Cabe señalar que también se desarrollarán los mecanismos para el seguimiento y evaluación de la Agenda 2040 con el objetivo de facilitar la mediación de resultados, la rendición de cuentas y la consolidación de un modelo de gestión basado en resultados. Noticias Teleplay